Bueno, para Diputación es realmente un placer poder compartir con Asalcido el Día Internacional del Síndrome de Down. La Diputación, por supuesto, siempre colaborando con toda la asociación, especialmente con esta asociación que es miembro del Consejo de la Familia de la Diputación Provincial de Almería y con ese impulso que tienen que tener las personas que tienen síndrome de Down, personas que dan más, que necesitan también más por parte de todos, que tienen un plus de cariño, de afecto y de compromiso con toda la sociedad. O sea, son personas a las que les debemos muchísimo porque el hecho de que tengan un cromosoma más significa que dan mucho más y por eso, como he dicho antes, nosotros tenemos que dar más, impulsarlo mucho más y comprometernos mucho más con todo este tipo de personas. Hacía falta ya que nosotros reconociéramos la labor, que muchas empresas de Almería, no caben hoy todas aquí, pero muchas empresas y muchas personas tienen las personas con síndrome de Down, para su inclusión y para su atención. Entonces hemos decidido iniciar los premios Down de Oro, estos son los primeros, pero pensamos continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!